Hola, buenas tardes, buenos días. Me ha llegado esta camiseta Hombre, espera un momento, que está en modo espejo We were here. Esto es un videojuego, ¿vale? Indie, que sale mañana, por cierto Está tan guapa, ¿eh? Un gorrito también. Me llegó un gorrito también Lo mismo, we were here We were here forever O sea, gorrito, camiseta, pero ¿sabéis qué es lo mejor que me ha llegado? ¿Sabéis qué es lo más bonito que me han enviado? Bueno, we were here es un juego que sale mañana, ¿vale? Es el cuarto juego de una saga de juegos cooperativos Sobre dos jugadores que tienen que resolver puzles para escapar de un castillo Está bastante guapo, ¿vale? Entonces, me escribieron hace un mes y me dijeron Eh, tenemos este juego, ¿quieres jugarlo? Yo venga Y me dijeron, también tenemos un regalito para ti, no sé cuánto, si nos das tu dirección Y al principio me dio un poco de miedo, ¿sabes? Darles mi dirección Pero hoy me han tocado el tal, ha llegado el cartero Y mirad lo que me han enviado, tú Mirad esto, ¿eh? Mirad qué bonito, tío Mirad Qué guapo, ¿eh? Qué bonito, tío Qué bonito Son los personajes que son protagonistas del juego Mirad We Were Here Forever Está súper guapa, ¿eh? Está muy, muy chido Así que la gente de... De Mayhem Games Muchas gracias ¿Qué tal chicos y Herrier? Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Estamos en We Were Here Forever Tenía bastantes ganas de este juego Es la cuarta entrega de una saga Podríamos, eh... Etiquetar el juego como un escape room, ¿vale? Hay que jugarlo en cooperativo Sí o sí, ¿de acuerdo? Somos dos jugadores que están atrapados creo que en un castillo Y tenemos que comunicarnos entre nosotros Para resolver puzles Porque estaremos separados muchas veces Resolver puzles e intentar juntarnos y escapar del castillo, ¿vale? Está muy guapo Yo jugué a la primera edición El primer juego que salió hace un montón de años Y me encantó Nunca me lo terminé Porque la verdad que jugué con Finfus Y no nos lo tomamos en serio Además creo que estaba en inglés Y acabamos dejándolo, ¿vale? Y además creo que tiene un bug o algo así Luego salió la segunda Que era We Were Here 2, creo Luego We Were Here... Eh... ¿A qué? O... No me acuerdo ¿Vale? We Were Here Os voy a dejar el enlace en la descripción Además se ha portado muy muy bien conmigo Me han enviado una pedazo de camiseta guapísima Y lo más bonito ha sido esto Son los personajes del juego, ¿vale? Una bolita de nieve Que pesa como dos kilos Es el tamaño de mi cara Es una pasada De hecho creo que os lo mostraré antes de este vídeo Lo editaré y os mostraré los regalitos Para que los veáis Muy bonito La verdad se ha portado muy bien conmigo Me encanta, es muy suave Pero bueno Voy a jugar con una amiga Que se llama Alicia Que le encanta esta saga Y ya nos va a guiar, ¿vale? Voy a invitarla Eh... Amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cancelar Amigo Aquí, Alicia Invitarla ¿Hola? Hola ¿Cuánto tiempo, no? ¿Ya ves? Vale, estoy grabando Gente, os presento a Alicia ¿Alice? Hola Bueno, que... Los de Steam Los de Twitch Sabéis quién es ¿Vale? Eh... Estaba diciendo que tú eres muy fan de esta saga ¿Es verdad? A ver He jugado a los dos primeros Al We Were Here Y al We Were Here Together Así que... Eso, Together Algo sí he jugado Pero creo que hay tres anteriores, ¿eh? Sí, está en sí Ese no me lo he jugado Este es el cuarto Este es el cuarto, Dios mío Eh... Pues guíame Porque yo tengo... ¿Cómo se empieza la partida? Por cierto Pues supongo que listo ¿Dónde pone eso? Ah, aquí La partida... Ah, let's go Claro, es un juego que te obliga a jugar en cooperativo No puedes jugar solo Pues imagino que si juegas solo Te meterá con un random, ¿no? Sí, puedes buscar a alguien online Alguien... Alguien de... Yo qué sé De Rusia Y es como, bueno, ok ¿Cómo me comunico contigo? Bueno, es que supongo que... Claro Esto supongo que es más con amigos que otra cosa Pero bueno Sí, exactamente Eh, pero eso es bonito La... La fórmula es bonita Sí Y visualmente estaba bastante guay Bueno Tiene que verse bonito El primero de todos Era un poquito pochete Pero bueno Para la época Estaba bien Me ponía... En el castillo Algo de... Sí, en el castillo Este no se nos desarrolla Este era como una especie de... No sé Había como un joker En esta parte En este juego ¿Ojita? ¿Cinemática? Coño, me ahogo Me muero ¿A ti te sale la cinemática? Creo que no me escucha en la cinemática Gente, me ponía ahora Error al codificar O sea, puede que... Puede que tenga algún tipo de... Problemas FPS y tal, ¿vale? Si es así, lo siento mucho Espero que vaya bien Por cierto El juego está en español No sé por qué está en inglés aquí Ah, claro Porque nos separan Y tenemos que comunicarnos Con el walkie-talkie ¿Vale? Eso está bastante guapo Ahora veréis Estamos separados Y supongo que nos darán Unos walkie-talkie Que es como... Es el método de comunicación De este juego Y te comunicas con tu amigo ¿Ves? Con esto Está todo guapo eso, ¿eh? Podemos rolear un poco, ¿no? En cambio En cambio corto ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Ahora sí He visto que sale una lucecita Así y el otro está hablando Ah, es verdad O sea, que no hace falta pulsarlo, ¿no? ¿Me escuchas, Alicia? Ah, vale No, sí que hace falta pulsarlo, ¿verdad? Eh, creo que sí Sí, 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 sí Hay que hacerlo Sí, porque te estaba hablando ahora Sin pulsarlo Y me has ignorado completamente Eso quiere decir que no me has escuchado Te prometo que si te oigo Te escucho O sea, te respondo Vale, vale Eh, ¿dónde estás tú? Tú no estás en la cárcel conmigo, ¿no? Eh, no Yo ahora mismo estoy en una habitación Con setas Y Una Jarra Y un Ahora voy a ver qué hay por fuera Yo veo mucha piedra A ver, yo estoy en una caverna también llena de piedras Setas en la celda Pero sobre todo celdas Es como una pequeña prisión, ¿eh? Voy abriendo puertas a ver qué encuentro Está muy bien que se vea la lucecita roja Porque en los primeros juegos no Entonces era un poco lío Y tienes que estar todo el rato Cambio, cambio Vale, he abierto una puerta Eh Tengo aquí Alicia Tengo un símbolo En... No llego a él, ¿vale? Es un círculo Con un triángulo dentro Y dentro del triángulo una estrella O sea, si ves algo parecido, avísame Vale Vale, también tengo otra pared pintada Que pone de nuestras partes Pone of your parts Of our parts Lo digo Lo digo por si Te sirve de algo A ver Yo ahora estoy viendo Una puerta cerrada de Rollo otra cárcel O otra celda Que por eso no puedo entrar Y a ver Está guapa la fórmula, ¿eh? Por cierto, tengo claves para sortear Ya os hablaré de eso Por si queréis jugarlo con un amigo, ¿vale? Vale Yo he abierto una puerta A ver qué hago por aquí Ok Yo estoy explorando también Solo me he quedado por abrir una puerta Nada Tengo todas las puertas O sea, todas las puertas Las que puedo acceder Están cerradas Solo tengo estos dos símbolos delante Vale Pues voy a darme prisa Que yo sí que tengo una Puerta abierta ahora No sé, el juego se trata de esto, gente De comunicarnos Lo pone arriba, ¿veis? Comunica lo que veas E intentar avanzar juntos Podríamos hacer una serie si queréis, ¿vale? Vale, tengo que esperar a que ella resuelva algo, supongo A ver No, tengo todo cerrado Barriles Setas Puertas cerradas A esa no puedo llegar, supongo, ¿verdad? Hay palancas, pero no se pueden Vale, ahora yo también veo otro de texto Vale O sea, yo veo un mensajito Que viene como con un cepillo O algo así O sea, lo veo Es como un cepillo Un poco extraño Vale Veo tres símbolos En una puerta Vale O sea, yo tengo que esperar A que tú resuelvas algo, creo, ¿eh? Porque todas las opciones que tengo Están todas cerradas Y solo tengo los símbolos esos Vale Repíteme los símbolos Vale, mira Hay un símbolo, ¿vale? Y lo otro es una frase El símbolo es Un círculo exterior Dentro del círculo un triángulo Y dentro del triángulo una estrella Está guapo el juego, ¿eh? ¿Te dice algo? ¿Te sirve de algo? Pues voy a ver Porque tengo una Vale, esto tiene que ser al revés Porque veo una puerta con simulitos Una estrella Un triángulo ¿El triángulo estaba un poco torcido? Sí, hacia la izquierda Bueno, estaba un poco torcido En verdad Vale, acabo de abrir una puerta Eh, sí Se ha abierto una puerta Se ha abierto una puerta Nice Good job Era musiquita, ¿no? Puedo saltar Vale Espérate que aquí hay que saltar Que si no me caigo el agua Yo igual, yo igual Una pasarela para saltar Vale, ahora estoy en una sala Mucho más grande Con varias habitaciones Cuando veas algo interesante Te lo digo Por ahí no hay nada, ¿verdad? No No se ve nada tampoco Por aquí puedo agacharme Ok ¿Y por el agua? Si me caigo el agua ¿Qué pasa? Me da curiosidad, ¿eh? A ver Uf Yo he desbloqueado otra zona Como la que estaba en el principio Y ahora encima Eh También como un pasadizo Debajo del agua No sé por cuál ir primero Vale Yo tengo accesible Tengo que agacharme Para entrar a un sitio Espérate A ver si hay algo interesante Acabo de ver a alguien O un bicho correr ¿A que hay bichos en este juego? Pues no sé decirte Pero acabo de tirar Bueno Era como una palanca Para levantar una puerta O algo así Y he visto a una persona Correr hacia la derecha Y yo aquí Ay, Dios mío Vale, yo tengo aquí una palanca Tirar, me pone Espérate A ver qué más hay Aquí no hay nada Esto está cerrado Ok Pistón Voy a pulsar la palanca, ¿vale? Dime si ocurre algo en tu zona La he pulsado Por la zona en la que estoy ahora mismo No voy a ver por la otra Vale, no, no, no Ha sido aquí, ha sido aquí Se ha abierto una puerta Y tengo que correr a por ella Espera Vale, ya está Era como un puzzle de correr Y ya está Muchos símbolos ahora, ¿eh? Volver a estar completos ¿Cómo lo suelto? Vale ¿Dónde es eso? ¿Eso es el principio? Vale Tengo dos símbolos nuevos ¿Vale? Por si necesitas símbolos De algo Sí, necesito tres Vale Tengo un símbolo Es ¿Cómo puedo definir yo esto, coño? Es como un Es como un cuadrado Achatado por arriba Dentro de él Un medio círculo Y dentro del medio círculo Como la cicatriz de Harry Potter Esto tengo que ponerlo aquí ¿Me puedo repetir los símbolos? ¿Van la cicatriz de Harry Potter? ¿O sea, el rayo? ¿Y cuáles son los otros dos? Mira ¿Sabes que son tres símbolos como el otro, vale? Tienes El exterior Es como un cuadrado Que está achatado por arriba Luego El medio círculo Y luego la cicatriz de Harry Potter ¿Por ahí no puedo ir? No, no puedo Lo he abierto ¿Tienes algún... O sea, necesitas tú unos símbolos o algo? Sí, sí, sí Tengo una puerta En la que tengo tres engranajes Y los engranajes giran Y cada uno tiene un símbolo Cada cara tiene un símbolo Son tres en línea recta Está guapo, ¿eh? El exterior es un círculo Eh, perdón, repite Exterior, círculo El del medio es un pentágono Y el del centro es como un rombo Vale, espera Déjame ver si encuentro el círculo Porque no tengo círculo, ¿eh? Ah, sí, sí tengo, sí tengo círculo Perdón Ya tengo el círculo ¿Cuáles son los otros dos? Un pentágono Y un rombo Torcida Vale, no sé si lo estoy haciendo bien Espera Vale, se ha abierto la puerta Nice Good job He recogido una antorcha Nice Yo también Ojo Hay un señor, ¿eh? Es el mismo Que seguro que te abrió a ti Qué turbio ¿Una cosa roja? Sí, tiene como destellos rojos O algo así Es muy turbio el cabrón, ¿eh? Tengo un símbolo nuevo aquí, ¿eh? ¿Qué? Iluminar Iluminar Si nos caemos, ¿qué pasa? No puedo No puedo Oh Ah, bueno Que con la antorcha puedes encender cosillas Sí, puedes ir encendiendo Las antorchitas y tal Vale Tengo otra puerta igual Con tres engranajes que giran Con símbolos Y tengo también Un símbolo para ti Uno es un hexágono Que es el de fuera El del medio Es un triángulo Y en el centro Y en el centro una luna Ah Espera, que me estoy confundiendo Listo Lo he abierto Lo he abierto Eh, ¿necesitas que te diga tu símbolo? O sea ¿Tienes para poner símbolo? Eh, sí Pero tienes que darme un segundo Porque tengo que saltar Para poner dos ruedas De esas Vale Eh, que juegazo, ¿no? Está guapísimo Podríamos jugarlo en directo O sea Podríamos continuarlo Este vídeo va a ser de primeras impresiones Va a ser un vídeo corto Para ver qué tal el juego y demás De hecho Podríamos pasárnoslos todos en directo Se lo ha comentado a Alicia Me está gustando un montón Y además En los momentos En los que nos pillemos Porque no sabemos resolverlo Pues nos ayudáis, ¿sabes? Qué guapo tiene que estar esto, tío Oye, Alicia Eh, sí, sí Dime, ya está ¿Y si nos pasamos todos estos juegos en directo? Si quieres Será la hostia, ¿no? Está muy guapo Puldes, me flipan Vale Eh, avísame cuando quieras Te paso el símbolo, ¿vale? Pues Cuéntame Mira, tenemos Eh ¿Cómo puedo definir esto? Tres palitos Uno hacia arriba Uno hacia abajo Como si dibujaras un muñeco De cuando éramos pequeños ¿Sabes? Cuerpo y patas Luego Eh El pentágono O hexágono Como se llame Y un cuadrado Listo Nice No sé si lo he dicho bien Creo que sí Creo Que ahora nos podemos ver Creo ¡Sí! ¡Eh! ¡No podemos ver! Qué guapo está este juego ¡Eh! ¡Que podemos hacer el pira papel tijera! ¿Quieres hacerlo o qué? Venga, vamos a hacerlo A la de tres Pira papel tijera Uno Dos Tres ¿Qué has sacado tú? Papel Ah, me has ganado Bitch ¿Sabes lo que pasa? Un estudio que he hecho yo O sea Ha dado como resultado Que todos los hombres Sacáis piedra de primera No sé por qué Igual por el Porque es como un símbolo de poder O algo así Ah, es machismo ¿Sabes? Ah Esto hay que hacerlo juntos, ¿no? Yes Haz con otras Vale, ni con tantas ni nada O no hace falta Hostia, no sé por qué ahora te escucho por un lado Si me giro te escucho por el otro En plan 3D, ¿sabes? Antes te escuchaba por los dos Ah, igual porque estamos cerca Claro Qué guay Mola Qué guapo está el juego, tío Qué guapo está Vale, ¿estás por aquí? Sí No sé si me ves Creo que no Espera, espera Que me está pegando unos tirones Eh, te veo Ah, mira Con la rueda del ratón hago zoom Tú no puedes, ¿no? Porque vas con mando Oye, ¿de qué color soy? Sí, sí puedo Soy azul Eh, sí Te diría que eres como azulito Ah, como los de la bola Ja, ja Qué guapo Soy verde entonces, ¿no? Sí Sí, tú eres verde Tú eres verde Oye, este sitio es muy grande Hola Y hay que pasar al otro lado, ¿no? Pues Eh, hay una llave aquí Vale, he abierto una puerta Estoy avanzando Hostia Que hay un puzzle muy tocho ¿Esto qué es? Ahí va ¿Qué me estás trayendo? Anda Me has dado una llave, ¿no? Creo que sí Un azul, ¿no? Sí Sí, yo te he dejado la llave verde ahí Por si te hace falta Eh, sí Necesito la verde Vale, pues ahí te va Ah, mira para acá Qué guapo eso, ¿eh? Vale He abierto una puerta Con la llave que me has dado Nice ¿Qué ha pasado? Uh El que estoy viendo yo aquí Yo tengo algo parecido, ¿eh? Yo tengo un puzzle igual que ese Uf, eso va a ser jodido de explicar Necesito una llave roja aquí Pero bueno, ya la conseguiremos ¿Empujar? Vale Dale, chico Empuja ¿No puedo? No puedo Creo que me hace falta hacer palanca o algo, ¿eh? Vale ¿Es una gema? Vale Vale, aquí puedo verla Tengo la llave roja aquí Pero no puedo llegar a ella Porque hay un Hay un mueble en medio Que el tío no puede empujar Creo que tenemos que resolver el puzzle tocho ese, ¿eh? Creo Vamos a ver, tengo horizontal Yo ahora mismo estoy cogiendo como cinta Solo así Vale, yo estoy viendo cómo va el puzzle Es muy extraño, ¿eh? No acabo de entenderlo bien Yo te digo lo que veo por mi zona Estoy viendo ahora mismo un tapiz con Como cuatro sectores de circulitos Uno de cinco, otro de cuatro, otro de tres y otro de seis Repite, ¿perdón? Estoy viendo un tapiz que es como O sea, tiene como cuatro secciones o cuatro partes Y cada una de ellas tiene círculos Y cada una flechita señalando un círculo en particular Uno de cinco, otro de cuatro, otro de tres y otro de seis No tengo nada que Que referencia a eso creo por ahora Ah, perdona Círculos que tienen Tengo aquí cuatro círculos ¿Vale? Que tienen una flechita Y puedo ir marcando la flechita Como si fuese un reloj, ¿sabes? En diferentes puntos Como si fuesen horas Vale, pues es eso Te comento cuando quieras Vale Dime arriba a la izquierda Arriba a la izquierda A mí me sale el de cinco Y es la tercera Vale, o sea Empezando por arriba El tercero Sí Vale ¿El siguiente, el de al lado? El siguiente son cuatro Y el segundo O sea, el de la derecha Ah, pero espérate Tus círculos tienen diferentes Mira, el mío son como Como decirlo Como tuercas ¿Vale? Y tienen cada uno Eh... Seis circulitos Como si fuesen horas ¿Sabes? En plan las doce Las tres Las seis Y tal Pero todos tienen lo mismo Seis circulitos Uf Vale Pues entonces A ver como te digo Porque yo veo Uno de cinco Uno de cuatro Uno de tres Y uno de seis Es que todos los míos Son de seis ¿Y puedes quitar tuercas? No Solo puedo girarlas Eso está todo roto ¿Cómo irá esto, gente? Es que hay una llave La puta es que no puedo verlo yo Desde aquí Para ver como es O sea, el primero Para que lo entiendas O para explicarte un poco La situación Yo veo como puntos En el primero Haciendo un... Como los puntitos O las esquinas De un pentágono El de cinco Sí Es la tercera La de abajo A la derecha Vale, yo lo pongo ahí A ver qué pasa Es que el mío Tiene seis puntitos ¿Sabes? Tiene un puntito En el doce En el dos En el cuatro En el seis En el ocho Y en el diez O sea, cada... Cada... Digamos, cada dos horas Hay un puntito ¿Sabes? Y eso en las cuatro ruedas En las cuatro círculos Vale Mi problema... O sea, más o menos todos Te los puedo decir a una idea Pero el que me echa Un poco para atrás Es el de... El de cuatro Porque te iba a decir Vale, pues añado Como un círculo imaginario En el... En la parte de abajo Claro Dime el segundo ¿Cuál era el segundo, no? El segundo es el de cuatro A ver, el que sí que te puedo decir Cien por ciento Es el cuarto Que es el primero O sea, el de seis El primero De todos Voy a probar así Random Extraño Es que claro Si el primero No consigo identificarlo ¿Sabes? Pues si los tíos son distintos ¿Dónde están colocados Los tuyos? O sea, me refiero ¿Están colocados todos En un mismo orden? En plan El doce El doce El cuatro O están diferentes Pues En diferentes posiciones Yo no veo números Si te... No, no No números Sino Digamos Imagínate un reloj ¿Vale? Y dentro de mi círculo En el doce Hay un circulito pequeño En el dos Otro circulito En el cuatro En el seis En el ocho Y en el diez Y en el doce ¿Sabes? Vale Pues considerándolo así Solo tengo uno De ese tipo Luego tendría uno De En punto Y cuarto Y media Y menos cuarto Otro de En punto Veinticinco Menos veinticinco Otro de En punto Y diez Y veinte Menos Veinticinco Supongo Y menos Diez O menos Veinte A lo mejor Vale Espera Vamos a ser un poco Más específicos ¿Tú tienes cuatro círculos? O sea Como un cuadrado Uno arriba a la izquierda Otro arriba a la derecha ¿Así? El orden que tengo es Como un pentágono Un cuadrado girado Más rollo rombo Un triángulo Y un hexágono Hostia Claro Que el mío Es un cuadrado Y dentro de ese cuadrado Están los cuatro círculos Y en cada uno De esos círculos Están los circulitos Más pequeños ¿Sabes? Qué difícil está esto Coño Porque no hay Ningún otro puzzle Que tengas por ahí ¿No? Tengo el puzzle El que tienes tú también Que tiene como fichas Que tienes que moverlas Pero este No tengo ni puta idea Este no puedo moverlo Este sí puedo Y puedes O sea Puedes seleccionar la flechita Indiferentemente de la posición ¿Verdad? O sea Rollo Puedes tocar primero el cuatro Y luego tocar el uno ¿No? Como que uno y que cuatro Imagina O sea Como tienes cuatro tuercas Bueno cuatro tuercas Cuatro zonas de tuercas Puedes evitarla Cuarta zona de tuercas Sin tener que tocar Las anteriores Ah sí, sí Claro Son individuales Vale Intentamos Haciendo O sea Hacerlo otra vez Suponiendo el reloj Vale Pues vamos a empezar De la última A la primera ¿Qué orden es ese? Cuarta, tercera Segunda, primera Porque la primera Es la que tengo que Plantearme todavía Un poco más Vale Vamos a probar Vale La Cuarta Serían como las doce Vale La Tercera Sería menos veinte Vale, ok Creo que es esta La segunda La segunda Y cuarta Ok Y la primera Te diría Y veinte y cinco No No ocurre nada Bueno Igual no lo estoy poniendo bien De todas formas Te pasaría una foto por Whatsapp Pero igual Dejas hacer trampas ¿No? Un poquito Oye Oye Y el puzzle de abajo El que es como el mío Vamos a verlo ¿Será eso? Creo que tengo la misma forma que tú Es como un tres invertido ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo has movido! Ah Ah, vale Ya lo entiendo Cada uno tiene que llevar el suyo Supongo que ¡Eh! Vale Vale ¿Mueve la poción a la derecha? O sea Hay que quitar la corona ¿Tú puedes mover la Perdón La corona no El El casco ese de abajo El casco creo que es tuyo Los tuyos son los cuartos Ah, tienes razón Es mío Tienes razón Soy imbécil Así que tengo que llevar la corona para allá Espera Espera Súbelo y paso el bufón Fallo ¿Por qué no puedo? Vale Vale No, no puedes Hay que intentar cerrar uno Ah, perfecto ¿Vas a ese? Ok Ese está listo, ¿no? A ver A ver a pensar Vale Hay que mover este para abajo La corona Vale, vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé No, no Sube la corona a la derecha Vale, súbela Ahí está La poción a la derecha Eh, pasa tú a la zona De la derecha Vale Ahora se ve Vale, vale, vale Ese está guapo Ese puzzle está guapo Y... ¿Ahora qué hemos conseguido? Poder iluminar, ¿no? A ver Yo aparte del tapiz ese que te he contado Tengo otra cosa también más Por aquí Que es una de conchas No, eso yo no tengo ya nada Yo el único puzzle que me queda es el de... Espérate ¿Cómo son las conchas? Una es una concha normal Otra una caracola Otra una perla ¿Están enfocadas hacia algún lado? ¿Hacia alguna esquina? ¿Cuántas son? Eh, son cinco Mmm, no No tengo ningún puzzle Es que el único puzzle que me queda es este El de las... El de los círculos Es que son... Los círculos estos son como la... La cerradura de una caja fuerte, ¿sabes? Que la vas girando a izquierda a derecha Así son Son cuatro Y forman un cuadrado Es que yo ahora estoy viendo una cosa Y no sé si tengo yo control sobre ello ¿Sabes las típicas máquinas de bar Traga perras? Sí Vale, pues tengo como una traga perras Que cada cinco o diez segundos Se reinicia y saca... O sea, actualiza los... Las ruedas Y tengo abajo un tipo de conchas O sea, pues... Una concha, otra concha Una perla, otra... Una caracola y una concha normal Eh... Esos dibujos los tengo encima Pero claro No sé si tiene que llegar a coincidir, ¿no? Si hay alguna forma de hacerlo Si hay alguna respuesta a eso Aquí yo no la tengo, ¿eh? Aquí el único puzzle que tengo Es ese que te digo El de... El de las ruedas estas Voy a explorar un poco más A ver Voy a ver ahora arriba A ver si veo algo más ¿Tienes algunas... Como... Cintas de vídeo o algo así? No Está complicado este puzzle, ¿eh? Está bastante complicado este puzzle, chicos Si pudiera empujar esta mierda ¡Venga, échale ganas! Sí Échale ganas, bebé ¿Qué no le echa ganas? ¿Y desde aquí? ¿Qué, qué? No, no, perdona Que estoy aquí Intentando empujar esto Y el tonto no puede Que le eche ganas Nada Es que si pudiera Si pudiera mover esto Y acceder atrás Pero Creo que más es falta Para empujar esto Igual es eso Que tenemos que hacerlo Entre los dos Nada Hay que resolver el puzzle De los cuatro círculos, ¿eh? 100% Te envío una foto por WhatsApp ¡Qué tramposo! Es que vamos a estar aquí Toda la noche, ¿eh? Si quieres Te la envío Te la envío, te la envío Voy a enviársela ¿Y esto por qué no ha cargado? Ah Ah Ah, mira Lo que me has enviado Tiene que ser La respuesta A ver si lo hago bien Claro Claro, eso es lo que te estaba Decir que Yo el problema es que veo 5, 4, 3 y 6 Es que todos se mueven así Claro, es que hay uno apuntando a la derecha Pero el de la derecha Pero el de la derecha No puedo editarlo yo ¿Veis, gente? Es esto de aquí Es ese tapiz Que es más o menos como este Pero Voy a intentar resolver esto Es que esto hay que resolverlo Si no, no avanzaremos de aquí Este yo creo que está bien Este tiene que ser aquí Pero el de 4 ¿Cómo se coloca, tío? Este puzzle no lo entiendo, eh Este puzzle no lo entiendo, chicos Este es muy difícil Este puzzle es muy difícil No lo entiendo Te veo ¡Ay! ¿Dónde estás? Es que intento descifrarlo Pero Mira, espérate Te paso yo a la altura del mío Y a ver si tú Lo descifras Porque yo no puedo, eh Te lo he enviado, ¿vale? O sea, es clarísimamente El mismo puzzle Pero claro No sé cómo Colocar La que está apuntando A la derecha No sé No sé cómo colocarla Te refieres la que está en medio ¿Verdad? ¿Cómo en medio? La que es de 4 El que es tuyo de 4 Que está apuntando a la derecha Ese no sé cómo colocarlo El de 4 Me acabo de emparanoyar muchísimo No creo que sea así Pero te voy a decir Y si son como fracciones O sea, no fracciones Eh Joder, ¿cómo se llamaban esto? La que está como un cuarto Un medio O algo así Eh ¿Cómo se llama eso? Eh No sé Me refiero a hacer equivalencias con eso Si no, no se me ocurre El rollo Son 6 sextos Pues convertir un Hostia Está sumando porros, eh Esto no sé cómo resolverlo, chicos Estoy por buscarlo en Google, eh ¿Te imaginas que probando así Full random Lo buscamos en Google? Porque solo te dejas girar eso, ¿verdad? Sí Solo me dejas girar esos 4 Es que en Las marcas de tapiz que tú tienes Que son 4 marcas En cada una está el círculo, ¿vale? Las giras Pero son Son 6 puestos Hay algunos que son 3 Otros que son 5 4 Es muy raro We Were Here Vamos a buscarlo en Google, gente Porque si no Vamos a estar aquí toda la noche Es que yo aparte de eso Lo único que tengo Es lo de la tragaperraza Esa que te he dicho Y ya no tengo más Ah, pero es que no hay gameplay De este juego Va Te digo una cosa Estaba mirándolo en Google Pero claro Es que no hay No hay gameplay todavía De este juego Porque se estrena mañana Somos los primeros Toma Estamos aquí sufriendo Porque no sé Cómo va a ser Este puto tapiz Mira Y ahí te he pasado Lo que digo De la tragaperra Es que esto No hay forma De que yo lo toque Hombre Lo de arriba gira De alguna manera Lo rojo Lo rojo gira Por sí solo Y cuando llega A un punto Pum Es que claro Está dividido En seis secciones Como estos seis círculos Pero es que no creo Que sea esto Es muy raro Mira a ver Si cambia de color Se enciende O algo Si yo lo giro aquí Nada Nada verdad Todavía no Porque no ha llegado El tiempo De girar Gira Ahora ¿Dónde se ha colocado? Sigue siendo aleatorio Al menos yo lo veo aleatorio Es muy raro Es muy raro esto Tío Madre mía Qué cortitos somos Es difícil En verdad Sí, sí Estoy mirando De ver el suelo Si hay algún puzzle Que me falta La llave Voy a hacerle La teoría De las fracciones Aunque creo que eso Ya es en paro No lloró mucho Prueba Vale La cuarta Ya Bueno Ya la has visto Que es la primera De todas Como que la cuarta Es la primera O sea La cuarta La flechita Tiene que estar señalando A las doce A la primera Ah pero para ti La primera Es abajo a la derecha ¿No? Bueno No es que sea la primera Pero considero la primera En el sentido de Sí, abajo a la derecha Porque es la que son seis Y esa sí o sí Tiene que ser esa O sea Sí Tiene sentido que sea esa Y supongo que la segunda Que son tres circulitos Igual esa también Porque puedo apuntarla ahí O sea Claro Es que la segunda Es como O sea La primera es Un sexto La segunda son Dos tercios Que dos tercios Sería Cuatro sextos Ni puta idea Mando porros ¿Eh? No te digo yo que no Espera Que estoy haciendo Cuentas matemáticas Calla, calla Eso es muy difícil Tío Voy a mirar en Google A ver si lo encontramos Es que No hay gameplays Todavía chicos No hay gameplays Todavía De We will hear forever No ¿Gameplay? No hay gameplays Gente Es que Es que me siento Es que me siento Muy corta Porque llevo mucho Sin tocar matemáticas O sea Ahora Perdón Te he cortado Te iba a decir Que no creo Que sea matemáticas Que no creo Que sea tan difícil Algo se nos está Escapando Puede ser que sí A ver Te digo si no Es que gente Si veis esto vosotros ¿Cómo lo asociáis Con el lado de al lado? ¿Cómo lo asociáis? Yo no lo consigo asociar No lo entiendo A ver Te voy a decir Otra teoría que tengo ¿Vale? A ver si esta cuadra Vale Dime En el primero O sea El de arriba Izquierda Primera posición Rollo 12 En el segundo O sea Arriba derecha Pon Como menos 20 Menos 25 Algo así Ahora O sea El de abajo Izquierda Como si fuesen 5 y 10 Y el de abajo Derecha Como si fuesen 20 25 No Es que he visto Un papelito Como con Cuatro secciones También una flechita Pero A ver el papelito Hazle copia Hazle foto Que trampa ¿Sabes? Voy a probar Pero si es que Tiene que ser Una tontería Que no estamos viendo A lo mejor La gente lo va a ver Y va a decir ¿Pero cómo no lo habéis pensado Si era esto? Seguro O sea Todo el mundo Luego es muy listo ¿Sabes? No lo entiendo Chicos Este puzzle No lo entiendo Ah A ver No te creo Que sea esto Era el papelito Alicia Era el papelito Era el papelito Ya está Tengo la llave Me cago en la puta Oye Pues yo te he dicho El papelito bien O sea Te he dicho Las direcciones bien Que no lo hayas puesto tú Eso ya es tu problema Es que No lo entendí bien Tenías que haberme dicho Arriba a la izquierda O yo que sé Da igual Envíala A ver un momento Espera 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 Hostia puta Ha desaparecido La llave ya No has abierto A mi Si he abierto Esto Eh Ah pero ven Ven No puedes subirte No Si voy contigo Ole ¿Y ahora qué? Ah no Espera A ver A ver ¿Qué? Ah pero no se puede tocar nada ¿No? No Tiene que Tenemos que hacer algo Yo creo Coño que susto Vale ven Te necesito Ven Gente Era el papelito Claro Nosotros hay todos Rallados con los simbolitos Y demás ¿Verdad? Que lo dices por mi ¿Verdad? Efectivamente Geria Ven Dale aquí Al otro lado Eso es Eh Bien 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 hecho Mira aquí tenemos cositas Cojo yo Estas son las cintas que te decía Cojo yo la llave A ver ¿Podemos abrir aquí? No Es azul La mía es azul Es triangular azul Perdón Estrella azul ¿Tienes alguna cerradura en tu lado? Esa está arriba Sí Arriba La cosa es ¿Ahora se nos interpone? ¿Aún están mal lado? ¿O ahora se escucha normal? No Yo te escucho bien Que te escucho a veces Izquierda o derecha Aquí Vale Vamos Y esto donde lleva Hostia Ostras Esto no me lo esperaba Yo pensaba que íbamos rectos ¿Verdad? Esto hay que empujarlo Cada uno por un lado ¿No? Le damos De una ¿Qué hará esto? ¿Y esto qué hará? ¿Qué pasa? ¿No hay personas? Eh He soltado yo sin querer No No está haciendo nada ¿No? No oigo Al menos Por si no Vamos a ver un poco Lleva amarilla Mira Aquí está el puzzle De tu máquina Tragaperra Voy a por ella Voy a para allá Y mía ¿Sabes? Como si fuese una enferma De las del bar Vale Aquí puedo pulsar Los símbolos La caracola La concha Hay como una pluma No ¿Qué es esto? Hostia Pero como sabemos Que ¿Cuál es cuál? ¿Sabes? Pues Como al que es quien Ay Que estás tú Del otro lado Hola A ver Te Te voy guiando Te intento guiar Hostia Pero es que ¿Cómo te digo yo Cuál es cuál, tío? Al revés Te tengo que decir yo Y que tú coloques Ah Cierto 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 A ver Creo que me veo capaz De guiarte La primera Iba a hacer un comentario Feo Pero pensemos Que es un grano de café Vale El coño Intenta decir El segundo Es el cuerno de unicornio Sí Me sale también Por ahí A ver Esto es como una pelota Que brilla La pelota Que brilla Es la tercera La perra Vamos Vale Pero una cosa Es que a mí Me sale Al lado De la campana Me sale también Una Como para que la pulsases Tú ¿Sabes? Mira Ahora me sale Una 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 concha De mar Bien bonita Además Como en forma triangular Yo esa no la tengo Me ha vuelto a salir la misma Pero a ti se te va actualizando Mira yo tengo una Ey y si cambiamos de sitio Para que lo veas Venga vale Pero el problema es que vamos a turnos Tengo que bajar yo primero Que si no no puedo subir ¿Cómo has llegado allí? Pues por el Ascensor este raro Ah claro Claro Está muy guapo este juego Pero es complicado Pues sobre todo es complicado Dar las Las directrices Dar bien las directrices Espérate Que yo a tu lado No me lo conozco Las flechitas Vale estoy aquí ¿Ves lo que te digo? Que al lado de la campana Que va girando Sale un símbolo nuevo Yo no puedo pulsar en nada Eh sí Vamos a ver si Vale Necesito que me digas Esto se acaba Ah Espérate Vale Creo que ya sé Cómo es Espera Creo que los que te salen Arriba en grande Están asociados Con el botón Que tienes que dar Creo eh Y yo tengo que decirte Con cuál está asociado Ese Sí Creo que sí Y creo que me acuerdo De los que me están tocando Pues por ejemplo ¿Cuál te ha salido? Espérate Ahora que cambie Ahora que cambie ¿Cuál te ha salido en grande? En grande Me salía La La perla ¿Te acaba de cambiar Justo ahora? Sí La concha bonita Pues eso es La concha esa Gorda Fea Que está como caída Pero no No ha pasado nada ¿Y ahora? ¿Se ha puesto Bien alguna? O sea Mira a ver Vale ¿Cuál te sale en grande ahora? El unicornio Que era la segunda Pues eso es Es como una pluma Es como una pluma Pero no pasa nada Mira a ver Mira a ver si ahora Pasa algo ¿Ha salido en orden Al menos esa? No Es todo aleatorio Es que yo Es que yo La grande que te sale La grande que te sale a ti Va asociado a uno Que supongo que es un botón Que tienes que darle Habrá que hacer cuatro seguidos Pero no tengo ni idea Vale Cuando reinicie el tiempo Creo que sé como es Creo Mi teoría Mi teoría es que Por ejemplo Yo aquí recibo un número O sea Bueno un número Un dibujo Vale Por ejemplo Ahora empiezo con La que hemos dicho Que es el El café Pues esto es el unicornio La cosa es Yo lo que creo Que hay que hacer O sea Mi cabeza así Sin pensar A mi por ejemplo Me sale un número Yo considerando eso Entiendo que es por donde Tengo que empezar Entonces por ejemplo Si es el cuerno este Que he dicho del unicornio Que me digas en orden Considerando ese el primero El orden de los que hay A ver si cuela Yo que sé Pero es que el orden Siempre cambia Porque por ejemplo Ahora el café Es la pelota El unicornio es el café ¿Sabes? Si pero Los de la mesa Los que están abajo fijos Ah Los que están abajo fijos Siempre son café Unicornio Pelota Concha fea Y concha bonita Vale Repítemelo una vez más Mira Abajo tenemos En orden Es el grano de café El unicornio La pelota La concha fea Y la concha bonita Pero Ah Vale 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 Creo que ya entiendo Los de la mesa Hacen referencia A los que tú Tienes que pulsar arriba Vale Entonces ahora mismo es Ah Vale Vale Ya lo entiendo Alicia Pero entonces hay que ponerle nombres a todos Para hacerlo rápido Vale La cosa es Que esto es lo que te quería comentar Que tengo seis botones El problema es que la concha esa grande Que creo que es la última Eh No están mis botones Entonces No sé si cuando esté arriba la concha Es cuando tengo que darle Claro Eso es el problema Claro Entiendo Si no para qué sirve lo de arriba Claro Tiene sentido Que sea la última Entonces Era café Unicornio Pelota Y la fea ¿No? Ajá Bueno pues cuando me salga la concha Lo intento hacer rápido Yo lo que entiendo Es que ya tiene que pulsar cinco seguidos A ver que sale No Aún nadarás en el unicornio Vale Tú tienes seis botones ¿No? Sí Ok Tienes uno Tienes el unicornio Tienes uno que parece una montaña De caca Sí Vale Tienes uno que parece una pluma Que es como el unicornio Pero más fino Sí La concha fea La concha bonita Y el grano de café Y la pelota Sí Vale Mira Una cosa Pulsa el orden Que yo te vaya diciendo ¿Vale? Ya Ahora en el próximo cambio Unicornio Pelota Montaña de caca Pluma Y grano de café No ha pasado nada ¿No? ¡Eh! Se me ha encendido aquí una bombilla ¿Eh? Era eso Era eso Alicia Hay que hacer esto Hay que hacer esto Hay que hacer esto cuatro veces Bueno Ahora vuelvo a empezar Porque hemos perdido la oportunidad Pero hay que hacerlo así cuatro veces ¿Eh? Vale Pues cuando reinicie dime Vale Pluma Pluma Grano de café Unicornio Pelota Y montaña de caca Bien Se ha encendido una Pluma Pelota Unicornio Montaña de caca Grano de café Ahí va ¿Has fallado? No Creo que hay que hacerlo Cuando esté en la concha Claro Porque antes lo hicimos bien dos veces Pero porque ahora has fallado No entiendo Porque hay una diferencia De las que hemos hecho antes A la de ahora ¿Te acuerdas la que va cambiando arriba? Sí Vale Las dos veces que lo hemos hecho bien Salía la concha bonita Esa del final De la mesa de abajo En las demás Esa es la otra Que hemos fallado La he hecho con el café A lo mejor solo es con la concha Probemos Avísame cuando tengas la concha bonita Vale Pues era una La siguiente que salga te digo Ah no 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 Ya entiendo Ya entiendo lo que significa eso La concha bonita Yo la tengo a la derecha del todo Por lo cual entonces Es de derecha a izquierda Y el café lo tengo a la izquierda del todo Pero cuál es de izquierda a derecha ¿Entiendes? Y que si empiezo por ejemplo Por perla Empiezas O sea por la pelota Empiezas de la pelota en adelante ¿No? Exacto O sea Si me sale el café Empiezo de izquierda a derecha O sea te los digo de izquierda a derecha Y si sale la concha bonita Te los digo de derecha a izquierda Vale Te digo Salió Café Vale Unicornio Grano de café Montaña de caca Pluma y pelota Vale Esa está No ha salido No se me ha encendido Pues 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 Lo hice ¿Y ahora? Bueno ahora ya Espera por tiempo Pero ahora era el caracol Y salió perla ¿Qué es perla? La bonita La ola es una perla ¿Ha te salido perla ahora? Si Pero si eso nunca sale No entiendo Que si Que la perla es la bola Pero si nunca te sale eso Si te sale café y bonita ¿No? No Va cambiando O sea La cosa es eso En plan El orden O sea Por ejemplo Ahora me ha salido el caracol Hostia Pues entonces no se como va la vaina Puede que si que sea lo mismo Pero por ejemplo Si me sale Yo que sé El unicornio Que empiezas de unicornio en adelante Vale Probemos así entonces Vale Pues ahora te digo la siguiente que sale Eh café Eh pluma Concha fea Grano de café Pelota Y unicornio Espera que se me ha ido Vale Concha fea Espérate Voy a hacer que es por lo que me estoy confundiendo La concha fea Tú te refieres la del caracol ¿No? Si que es como un Como un amanite raro Feo Vale Si Enrollado Te lo digo ahora Sale Eh se ha encendido ahora What Como que se ha encendido Se me ha encendido uno Porque se ha encendido Si no has tocado nada ¿No? Vale Ya se como es Se ha apagado No entiendo Creo que lo entiendo ya Vale Eh ¿Ves los dibujos que tienes abajo en la mesa? Si Vale Creo que a mi me sale un símbolo Y me tienes que decir lo que te sale encima No tengo que dar a tantas Dime lo que tienes en el unicornio La pelota Vale Ahora me dice si se enciende Se ha encendido Si Vale El unicornio otra vez Eh Concha fea Vale Es eso Es más fácil De lo que estábamos haciendo Bueno Que nos hemos complicado ¿No? Se ha encendido Se ha encendido Vale Es así Otra vez Lo mismo Unicornio Eh La montaña caca Montaña de caca Que son todos moluscos Y conchas Pero Y concha fea Eh Granal café Pues ya está Ya está Let's go Hostia Veas un engranaje Más grande que tú Ya estamos otra vez Con mi altura Tronco Hola 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 Eh ¿Y el engranaje? ¿Qué hacemos con él? Eh Pues no sé Aquí lo tengo Ah Pero aún tienes la llave amarilla Y la verde Vale La amarilla no está por aquí No Aquí arriba no es Aquí, aquí Alice Aquí Amarilla aquí Detrás de ti Detrás de ti ¿Dónde? Vale Mira Aquí están las tintas Qué cintas Ah Como de películas ¿No? Vale Ya las he puesto Pero no tiene Ah, sí Anda Una bobina Tesla ¿No? Humo púrpura Ostras Pues esto va por Números Cuando se enciende La humo púrpura Pulsar el botón rojo Vale Este es el uno Creo No Este es el cinco Vale Este es el uno Hostia Qué puto lío ¿Eh? Ah Vale Nos marcan Como un orden En el que tenemos Que pulsar las cosas ¿Puede ser? Sí Creo que sí Espera O sea El uno Es este Vale Sí, sí Está el orden ahí Ya lo he visto Vale El uno Protocolo de extracción De los prisioneros Este es el uno Sí ¿Cambia solo O hay que cambiarlo? Que es la llave La llave la doy Ya está dada la llave Ahora La electricidad Está arriba Pero esto no se puede manipular La electricidad No se puede manipular No es la electricidad Son los botones De tu lado Creo Vale Enciendo el botón Y te digo Vale Está encendida La electricidad Sí A ver Te digo Que botones Tienes que dar ¿Vale? A ver si Con eso funciona A ver si carga Vale Primero es Ah Vale Son solo tres Botones Se ha apagado Creo Pero el humo púrpura ¿De dónde sale? Porque yo no lo veo Eh El humo todavía no sale O sea Va por orden Tú desde ahí arriba Ves la pantalla ¿No? Sí Sí Yo la veo desde aquí Vale Pues mira Estos son los botones Los que te he dicho ahí Que tienes que dar ahora Mira Cuando avanza un poco más el vídeo Ahí te empieza a poner Izquierda O sea Derecha arriba Abajo izquierda Arriba izquierda Y así tres veces Ah Vale, vale Sí, ok Vale Vamos a ver si avanza con algo Dale Lo he hecho Lo he hecho Mira Sale el púrpura Y después del púrpura ¿Qué hay que hacer? Hay que pulsar el botón rojo El botón rojo Alicia creo Que está a tu lado Ostras Pues espérate Que lo tengo que hacer instantáneo No, no Yo bajo y te ayudo O sea Después de pulsar yo esto Bajo Y puedo pulsar el rojo Y luego ¿Qué más hay que pulsar? A ver Vamos a ver Pasito paso Ah, mira Hay que pulsar este rojo Y este de aquí Vale, son los dos ¿Cuál quieres tú? El de... Yo me quedo con este Yo me quedo con este rojo Vale Luego mira Luego es esto Luego es esto de aquí Esta palanca de aquí Vale Es esa Y la parte de detrás De aquí creo Esto de aquí Esta cadena De aquí atrás Esa y Junto a esta Vale, junto a esa A ver Vamos a mirar El último paso otra vez Hostia Cadena azul Y llave Hostia Cadena azul Y llave Es el último paso La cosa Que lo que me ha rayado Que es que En el cuarto Espérate Que viene al cuarto Vale Vale, no, no En el cuarto Simplemente son La rueda del lateral La de la cadena Y la otra Esta Y ¿Y cuál? ¿Esta de atrás? Que difícil Claro, o sea Es la de aquí atrás Donde la pipeta Vale Hostia, que difícil ¿No? Madre mía Yo con mi memoria De pez ¿Sabes? Sí, guay Yo tengo menos que tú Y a ver El quinto Este es el que estoy Intendiendo procesar Ahora porque son Tres cosas Vale El quinto es Palanca Azul Y la llave Sí, ese sí Ese vale Vale Entonces Vamos a organizar Eh Doy yo llave Tú haces los botones De arriba Vale Llave Llave Uno, dos, tres Botón rojo ¿Y si andas a ese? Con botón rojo Yo a ti Vale Después ¿Le das tú A la palanca De aquí atrás? A esa Que tienes ahí detrás Y yo y a la pipeta Si quieres Que estoy más cerca Espérate ¿Qué palanca de atrás? La de la rueda ¿No? La de la rueda Tú das rueda Y yo doy la de aquí atrás Ok Y luego es Esto de atrás Azul Y llave Vale Pues si quieres Hago yo lo de La cuerda Que tú estás Al lado del azul Y le das a la llave Vale Venga Probamos Vamos a ver ¿Ahora qué era? El rojo El rojo No me deja Ah, sí, sí Ah, tarda un montón Y hay que hacerlo En el tiempo Que sube la electricidad Cágate Hostias Vale Hay que hacerlo rápido Es que No sabía que este Tardaba tanto en darse Creo que las palancas Tardan tanto Así que Sí, tarda mucho Rápidamente Estoy dándole Vale Yo ya Vale Ahora te toca La ruedecita Ya Ya Estudiándole el azul ¿Eh? Azul Cadena tuya ¿Y qué era el otro? Se ha encendido Se ha encendido Enca Llave, llave, llave ¿Empresa? ¡Vamos! Bien Vámonos Vámonos de aquí ya La llave verde la tengo Ah, mira El puzzle El puzzle Que te decía yo ¿Lo ves? Sí Pero mira Este sí que es como Este sí que es El bueno Vale En este tenemos fotos Tramposo Pero sí Vale Arriba a la izquierda ¿Te puedo ver? Espérate, lo hago Lo hago Sí, me acuerdo Ah, lo vale Creo que era así Vamos Creo que Ha funcionado Espérate Ah, no Es diferente Espérate No, vale Que sí Tanta Dale una más Ahí está Ya está Me he aprendido al final Los dibujitos ¿No funciona? Sí Ha sonado Pero no abre ¿No? No abre Se ha bugueado ¿No? No me digas Que se ha bugueado Alicia No me lo digas Por favor Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado No Se ha bugueado Ay, miran En el escape Hay un botón de pistas Ah, qué guapo Se ha bugueado Y ahora Y ahora nos comemos Una tremenda polla Eso es lo que nos va a comer Ahora Porque había sonado Como que se había desbloqueado ¿Verdad? Sí, sí, sí Sonó como que se desbloqueó Pero creo que como le dimos Los dos a la vez Igual se bugueó ¿Sabes? Pues me mato Pues nada Terminamos aquí el vídeo ¿No? Supongo que sí Joder Tendrá punto de control esto Igual podemos salir Y volver a entrar ¿Sabes? Pero bueno A ver Por probar Sí Chicos, espero que se haya gustado el episodio Yo aquí con el walkie talkie Que Alicia me escuche Y nada Espero que se haya gustado el episodio Que ha estado muy guapo Tenéis el juego abajo en la descripción Y nada Eso Que si queréis Nos jugamos entero En directo O hacemos una serie Como queráis ¿Vale? Un besito Dejad un buen like Y nos vemos Chao Un besito ¿Dejad un buen like o de amigos?